Vamos a continuar con el bloque 3, digo 4, fundamentos para las decisiones epidemiológicas. Tenemos la presencia de la doctora Ofmara Yadira Zíñiga Hernández, que nos va a presentar el tema sobre el planteamiento del problema. La maestra Gabriela Rueda Hernández, quien va a presentar la dimensión ética de la investigación científica. La doctora María Luisa Zorrilla-Bascal, que va a presentar estrategias de búsqueda en internet para la construcción del estado de la cuestión. Y tenemos una videoconferencia con la doctora Virginia Montero Hernández, quien nos va a hablar de la reflectividad crítica en la ciencia, dilemas estratégicas y representación de la subjetividad del investigador social. Les hago el comentario que ella no está escuchando lo que yo estoy diciendo ahorita, está escuchando lo que le dicen ahorita, ¿no? Porque le estamos... ¿Ya está bien? Ok. Voy a hablar un poco sobre la doctora Virginia Montero Hernández. Ella es egresada de la licenciatura en ciencias de la educación en el Instituto de Ciencias de la Educación. En 2005 recibió una beca para estudios de posgrado. En el Instituto de Ciencias de la Educación. Para estudiar un doctorado en currículum y enseñanza en la Universidad de California. Fue profesora asistente en la UAE y actualmente es profesora asociado en la Universidad Estatal de California, en Stanislaus. Sus áreas de estudio incluyen las siguientes, el análisis de los procesos de formación de identidad profesional en instituciones de educación superior, procesos de aprendizaje y asesoría en el posgrado y aprendizaje adulto y salud mental en la educación superior. Le damos la palabra a la doctora Virginia. Hola, hola, si me escuchan ya todos, ¿verdad? Ah, ok, hola a todos, buenos días. Va a ser un poquito raro aquí estar conectado a distancia, pero bueno. Pues muchas gracias por la invitación y por poder estar ahí. No sé qué tantas personas hay en el auditorio, pero espero que estén entretenidos aquí, escuchando la... Ah, ok, bueno, ahí los veo, ahí los veo. Gracias. Bueno, y la mayoría son estudiantes, ¿verdad?, que están participando. Pues bueno, el motivo de esta presentación es hablar sobre los procesos de reflexividad y bueno, pues idealmente, espero, o la idea sería que una vez que ya esté el libro publicado, pues los alumnos puedan, alumnos y maestros puedan revisar con más detalle lo que se escribió. Pero bueno, en esta presentación lo que quiero explicar es brevemente los elementos, ¿no?, que constituyen la reflexividad, por qué es importante, de qué manera poderla implementar. Entonces, déjenme aquí compartir la pantalla para... Creo que ya la ven ustedes. Sí, ya la vemos. Ajá, entonces, bueno, pues... Y bueno, si alguno de los estudiantes o de las personas en la audiencia quiere en algún momento participar o preguntar o algo durante la presentación, nada más me dicen y pauso donde sea necesario. Entonces, pues bueno, el tema de esta presentación es la reflexividad y como mencionaba, este para mí es uno de los temas más interesantes en el proceso de investigación cualitativa porque es uno de los temas que nos permite poder comprender pues de qué manera se está construyendo el conocimiento a través de este tipo de metodologías y cuál es el rol que tenemos como investigadores sociales, ¿no?, en este proceso de construcción. Para el desarrollo de este capítulo hubo otros dos profesores que trabajaron conmigo. Uno de ellos es Ariadna López y Joseph Carranza. Ariadna también es egresada de la Universidad de Morelos y Joseph Carranza es un estudiante en la universidad donde trabajo actualmente. Pero bueno, ambos estuvieron trabajando conmigo en este proyecto y pues fue interesante, para mí era importante incluirlos porque ambos fueron en algún punto estudiantes míos, ¿no? Y a través de ellos pues para mí también fue interesante poder aprender cómo trabajar este proceso de reflexividad y cómo incorporarlo como parte del proceso de la tesis, ¿no? Que a veces es la parte que cuesta un poquito de trabajo para los estudiantes. Entonces, una parte importante del capítulo, o que yo creo que para mí era importante hacer en este capítulo, era poner ejemplos concretos sobre algunas estrategias o modos a través de los cuales los estudiantes puedan comprender cómo se representa la reflexividad de manera escrita en el proceso de tesis. Entonces, bueno, una vez que ya esté el libro disponible, pues espero que los estudiantes puedan revisar estos ejemplos y les sean de ayuda, ¿no? Y sobre todo, pues que además sepan que esto fue escrito por estudiantes también como ustedes, que en algún punto también tuvieron que estar ahí quebrándose la cabeza un poco para poder escribir una tesis, ¿no? Entonces, ahí pueden ver ejemplos concretos sobre cómo representar de manera escrita la reflexividad. Ahora, como les decía, el proceso de reflexividad tiene que ver principalmente con comprender cuál es el rol del investigador en el proceso de construcción de conocimiento. Un concepto muy importante para la comprensión de la reflexividad es el concepto de la subjetividad. Y la subjetividad en el sujeto se refiere de manera concreta a todas las cuestiones emocionales, ideas ideológicas, sistemas de creencias, ¿no?, de trayectorias de vida que definen el posicionamiento de la persona, ¿no? Entonces, bueno, la subjetividad son todos esos elementos de la persona que le permiten ver el mundo social de una manera concreta, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema de creencias particular, una ideología, una perspectiva, una forma de ver la vida, un cierto tipo de afectividad que me conecta con el mundo de una manera concreta, todos esos elementos forman parte de mi subjetividad. Y la subjetividad se construye a través de las trayectorias de vida, ¿no?, y a través de las relaciones en las que nosotros como personas interactuamos. Entonces, nuestra subjetividad se construye a lo largo de nuestra trayectoria de vida y de los contextos a través de los que nos movemos. Entonces, bueno, durante, ¿qué será? Durante mucho tiempo, antes de los 60, el concepto o la forma de comprender la construcción del conocimiento estaba basada en la idea de que la construcción del conocimiento era ajena a la persona que hacía ese proceso de construcción, ¿no? Entonces, aquí en este primer, en el primer, este, en este primer diagrama que tienen aquí, mi intento es representar esa forma inicial o tradicional en la que se comprendía la construcción del conocimiento, ¿no? Se entendía la construcción del conocimiento como un proceso ajeno al investigador y, supuestamente, con la creencia de que porque era un proceso ajeno al investigador, eso lo hacía más objetivo o más neutral o más riguroso, ¿no? Porque no había esa intervención del sujeto en el proceso de construcción del conocimiento. Entonces, bajo esta perspectiva que era más de tipo positivista y que se entendía que había un mundo objetivo y verdades absolutas que se podían estudiar sin el involucramiento del sujeto investigador. Entonces, bueno, en esta forma de comprensión de la construcción del conocimiento se veía al investigador como ajeno al proceso, ¿no? Fuera del proceso. Entonces, el investigador era esta persona neutral aparentemente que hacía o seguía estos distintos pasos y aparentemente no vinculaba nada de su cuestión ideológica, afectiva, ¿no? No se vinculaba en el proceso de construcción del conocimiento. Sin embargo, después de 1960, de los 60, ¿no? comenzaron a haber nuevos enfoques teóricos epistemológicos que debatían que este proceso de construcción del conocimiento no era de esa manera, ¿no? Que no ocurría de esa manera y que no era un proceso neutral, sino que era un proceso que estaba totalmente definido por la construcción subjetiva del investigador y que el investigador de hecho sí tenía un rol central en cómo se construía el proceso de investigación, ¿no? Entonces, pasamos de una comprensión neutral supuestamente objetiva de la construcción del conocimiento a un proceso de construcción del conocimiento basado en el reconocimiento de la intervención subjetiva del investigador en el proceso de construcción del conocimiento. Esto lo que significó es que se tenía que comprender ahora el proceso de construcción del conocimiento como un acto subjetivo porque estaba filtrado por toda la afectividad, la ideología, los valores, el sistema de creencias del investigador y por lo tanto era un acto político también, ¿no? Entonces, la construcción del conocimiento no es un acto neutral, es un acto social, es un acto político, es un acto interpretativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el investigador ocupa una parte central en el proceso de construcción del conocimiento y de acuerdo a cómo está definiéndose a sí mismo, él también define ese proceso del objeto de estudio y el proceso de investigación. Ahora, el hecho de considerar al investigador como parte central del proceso de investigación, como instrumento en el proceso de investigación, también tiene una responsabilidad importante, ¿no? Y esa responsabilidad tiene que ver con la toma de conciencia, que el investigador como sujeto central del proceso de investigación tome conciencia del rol que él tiene en el proceso de construcción del conocimiento. Entonces, la reflexividad de manera central de lo que busca y lo que trata es que el investigador tome una posición consciente de su influencia y el rol que él tiene en el proceso de construcción del conocimiento. Entonces, parte de esa toma de conciencia tiene que ver con que el investigador se posicione en el proceso de construcción del conocimiento haciéndose preguntas centrales como las que están aquí en la dictada, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué papel juego en este proceso de investigación? ¿Cómo estoy interactuando con mis participantes, con mis objetos de estudio, con la teoría? ¿De qué manera mi presencia y participación define y modifica mi objeto de estudio? ¿No? Entonces, bueno, de manera central, la reflexividad es un proceso que se tiene que vivir de manera constante durante todo el proceso de investigación y tiene que ver con la capacidad del investigador para poder cuestionarse de manera constante cuál es su influencia en ese proceso de investigación. Ahora, ese cuestionamiento constante que el investigador está haciéndose a sí mismo no es de manera desordenada o preguntándose múltiples cuestiones de manera esquizofrénica, ¿no? No es ese tipo de cuestionamientos. Hay cuatro o cinco áreas centrales en las que el investigador tiene que estar cuestionándose de manera concreta durante el proceso de investigación y esas dimensiones las estoy aquí enlistando. La primera de ellas es una... tiene que ver con preguntas de autodefinición, que el investigador sea capaz de reconocer cuáles son sus sistemas de creencias, cuál es su enfoque metodológico y teórico que está usando para estudiar el objeto de estudio, cuál ha sido su historia personal y de qué manera su historia personal define su interés por ciertas cosas y por... y quizás también ciertos prejuicios, ¿no? Entonces, el primer ámbito de autorreflexión tiene que ver con su ideología personal, ¿no? Todo su ideología personal, todo su sistema de creencias, sus gustos, sus disgustos, ¿no? Entonces, es una reflexión hacia sus propios sistemas de creencias. La segunda dimensión en la que hay que estar reflexionando constantemente es en el posicionamiento social que tiene el sujeto, ¿no? El investigador cuando se involucra en los procesos de examinación o de estudio de un objeto tiene que reconocer que está posicionado en una estructura social de cierta manera, ¿no? Y ese posicionamiento implica que él como investigador tiene ciertos roles, ciertas funciones, ciertas responsabilidades, ciertos compromisos, ¿no? Un cierto estatus social y ese posicionamiento lo vincula de manera distinta con sus participantes, con, por ejemplo, si te está recibiendo financiamiento para hacer el proyecto, ¿de quién recibe ese financiamiento? ¿Por qué está haciendo ese proyecto? ¿Para quién lo está haciendo, ¿no? Entonces, el investigador tiene también que reflexionar sobre eso, sobre cómo estoy posicionado y de qué manera mi posición determina las maneras en las que yo me involucro en la investigación. Otra área de reflexión, de autorreflexión constante, es los distintos roles y funciones que tiene el investigador. Como investigador, pues, se tiene que estar consciente que no solamente juegas el rol de investigador, ¿no? cuando estás entrevistando a tus participantes o cuando estás analizando sus historias. Eres investigador, pero también llevas contigo otra serie de roles, ¿no? Eres mamá o eres papá o eres hermana, hermano, eres esposa, esposo. Entonces, todos estos roles, eres profesor, todos estos roles tienen una influencia en cómo entiendes y cómo asumes el proceso de investigación. Entonces, es importante que se esté reflexionando constantemente de qué manera mi rol como investigador ahorita está tomando un papel importante, pero también cómo mi rol como profesor, como maestro, como mamá, como hija, está informando lo que hago, porque no nos podemos separar, ¿no? De esos otros roles que también forman parte de nosotros y de quiénes somos y que, pues, también van a influir cómo estamos viendo nuestros participantes o cómo interpretamos lo que estamos encontrando. Otro ámbito de autorreflexión tiene que ver con la relación que se construye con los participantes, ¿no? Siempre va a ser importante que el investigador esté analizando cómo él está construyendo relaciones con sus participantes. Está siendo arrogante, está siendo humilde ante el conocimiento que los participantes le están dando o está evaluándolos, está permitiendo que ciertos prejuicios afecten cómo se vincula con ellos o está ya demasiado vinculado con ellos y ahora ya no ve ciertos elementos, ¿no? Está cegado por el tipo ya de afectividad que ha construido con los participantes o no. Entonces, bueno, es muy importante que el investigador también esté consciente y constantemente monitoreando cuál es esa forma de relación que ya ha construido o que está construyendo con sus participantes porque esto va a tener impacto en el tipo de datos que construya, ¿no? Y, bueno, otro de los ámbitos de reflexión es la representación de los participantes. Una vez que el investigador ya realizó entrevistas, grupos vocales, observación participante, de todo lo que haya hecho, ya que tengo todos los datos, también tienen que cuestionarse, una vez que ya estoy ahora escribiendo mis resultados, ¿cómo estoy decidiendo representar a mis participantes? Porque cuando ya estamos en ese proceso de escribir el reporte de investigación, pues ya es importante analizar cómo los estamos representando. Entonces, bueno, ya solamente dos cositas para concluir. La manera en la que se implementa la reflexividad tiene que ver con tres elementos, tres estrategias centrales, ¿no? Una es el llevar de manera constante un diario de campo, el tener una autorreflexión crítica de manera constante y el tener un hábito de estar escribiendo de manera continua memos, ¿no? reflexivos y la descripción detallada de cómo se fueron llevando a cabo los procesos de investigación. Y bueno, ya para concluir algunos puntos sustantivos, ¿no? Pues uno es que es importante como parte de la reflexividad tomar una conciencia crítica de cómo se está haciendo el proceso de investigación, tener una sistematización de ese registro, ¿no? O sea, de esa conciencia crítica a través, como decía, del diario de campo o algunas otras estrategias y tener una responsabilidad ética, ¿no? y saber que como investigador tienes poder ante los participantes y que decidas cómo quieres usar ese poder para relacionarte con ellos o para tener también formas justas de representaciones de sus historias y de su narrativa. Entonces, bueno, pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Virginia. Vamos a darle la palabra a la doctora Ofmara Yadira Sinigarlandes. Ella es actualmente profesora investigadora del Instituto de Ciencias. ¿Perdón, ¿cuál es el problema que te cierre ese micrófono para que ya no tengamos ese... Te pedimos, Vicky, si pudieras cerrar tu micrófono por favor. Muchas gracias. Bueno, ella es investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación de aquí de la universidad, es maestra en calidad educativa por la Universidad de las Américas en Puebla, es doctora en educación por la UAM, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2014. Adelante, doctora Alejandra. Bueno, lo que les voy a exponer tiene que ver con el tema de planteamiento del problema y déjenme compartirles que es justamente donde nace esta idea del libro sobre herramientas metodológicas en la formación de estudiantes de posgrado. ¿Por qué? Porque en mis seminarios como investigadora y como profesora de esta universidad me doy cuenta que es muy sencillo iniciar un tema de investigación pero a veces no identificamos la magnitud que implica hacer investigación y el talón de Aquiles o uno de los talones de Aquiles que considero que el estudiante tiene justo es el planteamiento del problema y va en razón de lo siguiente Hicimos un trabajo de investigación con la doctora Alejandra Terrazas aplicamos un cuestionario a cinco universidades porque de momento pensaba que solamente esta situación de que el estudiante de maestría o incluso algunos estudiantes de posgrado tuvieran esta debilidad de no saber cómo plantear un problema cómo redactarlo cómo expresarlo desde su inicio o incluso ver casos que hay estudiantes que ya están casi por concluir una tesis y se les hace algunas precisiones de que no tienen un planteamiento claro o preciso la población a la que nosotros aplicamos fueron 71 estudiantes de cinco universidades y encontramos varios aspectos que son los siguientes y en razón de ello se centra este capítulo del libro que obviamente ahonda profundiza en muchísimos aspectos más pero quiero darles una probadita de ello miren entonces que incluye el problema fue una de las preguntas que se les hizo y nos dicen que la pertinencia del problema nos responden que el 5.63% corresponde a que es parte importante la delimitación del problema el 15.49% de esta población las preguntas básicas 11.27% contexto del problema 16.90% variables de investigación el 7% los objetivos de investigación 14% situación actual del problema 21.13% estructura de tesis 8.4% y la media está entre el 12.49% si bien al hacer estas preguntas pues nos lleva a hacernos un cuestionamiento si realmente los estudiantes tenían claro qué es o cómo se formula el planteamiento del problema y vemos que entonces el planteamiento del problema radica principalmente si lo vemos desde una cuestión fundamentada o desde sus aspectos teóricos cognoscitivos pues a un autor que nosotros todos conocemos y que es Aristóteles precisamente con la mayéutica y con la dialéctica por eso es que me refiero en mi capítulo como momentos cognoscitivos presentes que son dos uno de ellos tiene que ver como algo que está ahí parte dado y parte encontrado que se busca dentro de una manera intencionada es decir hay una discrepancia que se adquiere en calidad de este resultado y por lo tanto ya hay una duda hay un cuestionamiento hay un vacío así como lo decía la doctora Adelina hace un momento antes de mi presentación hay un cuestionamiento que muchas veces ya está muy claro muy profundizado pero que muchas veces también surge de la cotidianeidad o de nuestra propia experiencia el segundo momento se refiere a algo que se lanza o arroja hacia adelante lo que nos lleva a un encadenamiento estructurador de situaciones y procesos y aquí voy a hacer una puntualización hacia preguntas con sentido investigativo es decir no surge una pregunta por lo más cotidiano o lo común sino ya hay una razón de fondo de que puede haber una carencia una causa un efecto relacionado o asociado a esto y por lo tanto ya la pregunta es mucho más profunda y fundamentada y otro de los cuestionamientos que se les hacen a esta población tiene que ver con las preguntas con responder dentro del planteamiento del problema y nos contestaron el 4% pero del resto tenemos que el planteamiento del problema se orienta hacia la población o sea hacia la muestra o el universo que está enfocado el estudio como tal las preguntas básicas que es el 59% y preguntas específicas el 35% en esta razón de preguntas básicas y preguntas específicas pues justamente es algo importante porque las básicas están orientadas más a este sentido común y las preguntas específicas más orientadas hacia el aspecto investigativo vamos a ver más adelante un poco de ello y bueno la pregunta de investigación es un estado a posteriori de la persona ante una situación previa de una dificultad o sea no es tanto nada más como surgen o lo que me viene primero como una idea la pregunta es un instrumento de revelación por lo tanto de predicción y descubrimiento si lo vemos desde la cuestión etimológica vamos a ver qué es proteo protasis mostrar o exponer algunas aquí anoté algunas preguntas que podríamos formular cómo de qué depende por qué es eso así cómo se concibe hasta dónde llega o cuál es su alcance de dónde sale o resulta o sea son las preguntas que podríamos plantearnos inicialmente cuando estamos frente a una problemática y bueno otra pregunta que se hace a esta población son dificultades de este planteamiento del problema y el 5% no nos contestó pero fue interesante ver cómo del 18% contestaba cosas que no tenían que ver con la pregunta y aspectos incluso hasta sentimentales y de sentimiento en cuanto a qué tanto soy atendido no por mi asesor entre otras cosas el cambio de eficiencia en asesorías el 11% cambio del tema 3.3% redacción 10% definir variables 3% poca información 8.3% metodológicas 3% claridad en el tema 6.6% demasiada información 5% y delimitar el tema el 25% o sea si bien hay un conjunto punto aquí de elementos que a nosotros nos va marcando algo revelador porque por ejemplo la deficiencia en asesorías el 11% quiere decir que hay aspectos laterales o aspectos que se encuentran vinculados pero que no necesariamente obedecen a una cuestión de la estructura del planteamiento del problema sino cuestiones más de organización de características específicas de la administración o aspectos netamente más de organización académica y por lo mismo también por ejemplo definir variables pues que no tienen un conocimiento claro de aspectos metodológicos o quizá no le están dando la importancia precisa que está vinculado también con ello y vamos a ver entonces que como problema de investigación etimológicamente viene de la palabra probal o probale que es lanzar o arrojar algo hacia adelante ¿por qué vinculo esta parte a la cuestión de preguntas de investigación? porque justamente es ahí donde hay una confusión cognoscitiva semántica y entendemos que es lo mismo cosa que no es así entonces un problema de investigación es un estado de cognoscitividad que se expresa como enunciado declarativo de una situación particular que manifiesta dos hechos uno lo que antecede y también lo que sucede por lo tanto tiene una identidad intrínseca ¿qué es esto? que va relacionada con el aspecto o el objeto o fenómeno que se está estudiando como objeto de estudio cosa que no abordo en mi capítulo pero que sí tiene relación y que obviamente esta identidad también depende la profundidad o el aspecto con que se está haciendo una serie de preguntas bueno y relacionado con esto hay otras dificultades sobre planteamiento del problema como es algunos que no contestan que es el 7% la claridad la claridad en el tema es el 46% es decir un poquito menos de la media podríamos decir que los estudiantes no están o tienen problemas sobre la claridad del tema el 7% le da importancia a un tema bien delimitado y el 38% una buena asesoría entonces hay también un sentimiento encontrado ahí entre que si hay dificultado que a veces el asesor no atiende que es en menor proporción pero aquí afortunadamente está casi un 40% que marca que si hay una buena asesoría y que obviamente esto ayuda a definir un planteamiento del problema como parte de un acompañamiento o de tutoría y bien entonces vemos que el problema y la pregunta de investigación se debe principalmente a cómo se está estructurando y tenemos tres tipos de preguntas entonces las preguntas que develan los datos las preguntas que apuntan más allá de lo perceptible y las que emanan desde el conocimiento acerca de un problema o asunto de interés bueno como parte de estas preguntas también se relaciona con este aspecto cómo o en qué nivel se está manejando la redacción del problema como tal el 4% no nos contesta otras respuestas el 5% definir variable 5% falta de claridad 1% dimensión teórica 2% falta de seguimiento por asesores 4% estructura 14% eso es una cosa muy importante que vale la pena resaltar porque justamente no saben cómo iniciar o cómo integrar ciertas ideas o qué proceso seguir para que esto tenga cierta consistencia a la hora o coherencia o claridad a la hora de estar estructurando el problema comentarios de asesores 5% redacción del problema 47% entonces la mayoría de estudiantes no está teniendo una organización de sus ideas o una coherencia o no sabe por dónde hacer llevar a cabo una redacción correcta búsqueda y selección de información 8% y bien vamos a ver que entonces como parte de estas consideraciones metodológicas que ya mencioné con esta tipología pues las primeras que ya me referí son preguntas propias de un esfuerzo cognoscitivo preguntas que descubren exponen o muestran algo y quiero poner un ejemplo con ello si nosotros queremos saber cuáles son las características por ejemplo de un árbol no es lo mismo preguntarse qué es un árbol a qué es un árbol sintético o sea ya estoy marcando una tipología de características entonces en esa razón corresponde las primeras preguntas de la segunda como diferencia que vienen siendo más allá de lo perceptible que sirven para estructurar y fundamentar y aquí es algo muy importante porque la fundamentación viene de la exposición de los argumentos que un estudiante tiene al exponer una tesis y eso es preocupante ¿por qué? porque esto se vincula cuando el estudiante obtiene sus hallazgos y obviamente tendrá que hacer todo el compendio de fundamentación y discusión que muchas veces también si hacemos posteriormente un estudio de esto que es la idea vamos seguramente a encontrar nuevamente estos problemas de análisis síntesis y seguramente argumentativos que nos llevan fundamento en la tercera a la que me referí el tercer tipo que son preguntas para concebir crear construir y reproducir y que obviamente estas llevan a una concreción semántica que nos llevan a un rigor y cientificismo en la investigación este tipo de preguntas de concreción semántica son aquellas que justamente tienen una cuestión argumentativa causal o de efecto no solamente de asociación o de relación y obviamente también obedecen a un nivel de complejidad mucho más profundo pero también ayuda a integrar modelos por ejemplo o ver una relación integrada de ciertas categorías o características de un estudio y bueno nada más para concluir es el momento en que se incluyen las preguntas de investigación pues algunos nos dicen que en la metodología otros que antes de los objetivos el 15% nos dice que al inicio de tesis y el 49% acierta que en el planteamiento del problema y con esto ya termino muchísimas gracias bueno muchas gracias doctora Enseguida vamos a presentar a la maestra Gabriela Rueda Hernández ella es médico cirujano por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en ciencias de la salud con área de concentración en nutrición por el Instituto Nacional de Salud Pública ha trabajado en diversos estudios de investigación como médica encargada de estudios fase 3 varios ensayos clínicos revisora y sinodal de trabajos de tesis en la escuela de dietética y nutrición del Issste es profesor titular por asignatura en la escuela de nutrición fue profesor titular por asignatura en la escuela de nutrición y en la facultad de enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha sido acreditada en el programa referente a la bioética para estudios de investigación del Citi así como en bioseguridad para el manejo de residuos peligrosos biológico infecciosos ha publicado artículos y un capítulo de libro relacionado con salud tiene conocimientos en la metodología epidemiología análisis de datos y redacción de artículos científicos entonces le damos la palabra hola buenos días bueno hace rato justamente hubo dudas sobre el tema de la ética en investigación y bueno el tema es la dimensión ética en la investigación científica siguiente por favor bueno tenemos un marco general dirigido a que gracias a la investigación científica el ser humano es capaz de tener mayor calidad de vida más años de vida la innovación tecnológica permite también fortalecer incluso los estados de salud antes el tiempo de vida era mucho más corto que ahora así mismo ha surgido todo esto gracias a la investigación la observación el planteamiento de problema como lo mencionó la doctora Mara y bueno la generación de hipótesis que permite entonces hacer investigación al respecto pero todo esto también ha surgido con un uso deshumanizado de la ciencia y la tecnología y todo pues en el nombre de la ciencia más adelante veremos cómo esto ha ido caminando con muchas atrocidades en la en el aspecto humanístico y cómo esto ha frenado gracias a la bioética estos aspectos entonces obviamente tiene que ver los aspectos morales los aspectos morales en la investigación científica deben girar en el respeto al ser humano en los derechos inalienables que los rigen con el bien ser y el bien hacer y dirigido bajo una dignidad en el ser humano ahora como definición de bioética bueno ha habido cantidad de definiciones una de las que más me gusta es la siguiente y se las voy a leer es la rama de la ética aplicada que reflexiona delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos de la vida social específicamente en las ciencias de la vida así como en la práctica y la investigación médica que afectan la vida en el planeta tanto en la actualidad como en las futuras generaciones esta es tomada con bioética en 2014 bueno ¿cuáles son los principios fundamentales de la bioética? tenemos cuatro principios el primero es el principio de autonomía que es el derecho a tomar decisiones cuando participar en un proyecto de investigación cuando tomar o no tomar un medicamento ese es el principio de autonomía que no se transgreda el derecho a decidir este principio se materializa con el genuino consentimiento informado ya se habló de ello trataré de hablar más adelante sobre cuáles son los lineamientos que deben regir un consentimiento informado y es justamente ahí cuando el principio de autonomía es dado luego el principio de beneficencia que se confunde muchas veces con el de no maleficencia que es el tercero que voy a presentar en el de beneficencia pues obviamente es maximizar los beneficios y minimizar perdón los riesgos y los posibles daños el principio de no maleficencia bueno como en el juramento hipocrático se ha dicho antes de todo no dañar es ante todo no dañar más allá de si este es mejor que aquello es pensar en la integridad humana como principio fundamental y no dañar al ser humano y en este debe haber un equilibrio en el riesgo y el beneficio de los medicamentos de los tratamientos de las intervenciones terapéuticas etcétera y el cuarto principio es el principio de justicia en donde debe ser tratado todo ser humano con equidad e igualdad bueno como antecedentes ya mencioné el juramento hipocrático en donde pues bueno a todo estudiante de medicina se les hace jurar este documento al terminar y al concluir sus estudios porque justamente habla de todas estas cuestiones éticas y morales que debe regir a un médico ante todo no dañar no lucrar con sus profesiones etcétera y este se lleva a cabo desde el siglo 19 y bueno otros antecedentes son los llevados a cabo a través del tiempo con experimentos en hospitales psiquiátricos donde se hacían verdaderas atrocidades a los pacientes también el experimento de Tusquigui en Alabama que duró de 1932 al 70 en donde 600 varones de raza negra la mayoría analfabetas estuvieron siendo observados ante una enfermedad que ya se padecía como era la sífilis pero pues no hicieron nada los médicos ya existía incluso en esta época ya había sido inventada la penicilina y sin embargo no fueron tratados fueron solamente observados abusando de pues cuestiones vulnerables como es el analfabetismo o la raza que en esa época será tan marginada y bueno concluimos con el con a posguerra la segunda guerra mundial como otro ejemplo de las primeras declaraciones relacionadas con la ética en la salud e investigación en esta época bueno todos sabemos cualquier cantidad de atrocidades que se llevaron a cabo por los médicos y científicos nazis en los en los campos de concentración en donde realmente dejaban a los a los pobres individuos mutilados muriendo de manera lenta y dolorosa sin ningún tipo de digamos reglamentación hacia el ser humano y bueno aquí surge el código de Nuremberg que bueno es un código primero el juicio se hace un juicio en el 1947 y bueno ahí es donde nace o es el parte agua para el surgimiento del consentimiento informado se habló hace un momento de él y pues quiero quiero leerles cuál sería como la definición práctica del consentimiento informado es un procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la investigación después de haber comprendido la información que se ha dado acerca de los objetivos del estudio objetivos claros explicados si es preciso mil veces a los participantes y aclarado cualquier cantidad de dudas que ellos tengan para poder entonces enrolarse en el estudio y bueno tanto los beneficios como las molestias se deben exponer en el consentimiento informado es un documento legal no perdamos de vista esto entonces debe estar muy bien explicado muy bien planteado de tal forma que sea un documento que nos rija y que nos proteja tanto a los investigadores como a los participantes se deben manifestar ahí los posibles riesgos y las alternativas en caso de que estas existan de otros tratamientos que ya han sido evaluados y bueno los derechos y las responsabilidades de los investigadores para con los participantes como ya dije la culminación del principio ético el primer principio ético de autonomía bueno para que exista una buena obtención y realización de un consentimiento informado debe tener cuatro requisitos el primero es la capacidad de tomar decisiones cada individuo es libre de aceptar o rechazar un proyecto de investigación que exista voluntariedad que nadie todo el mundo debe estar libre de decidir participar o no sin que esto sea bueno es que es mi jefe a lo mejor quiere que participe que haya conflicto de intereses que exista desigualdad entre bueno pues yo me veo un poco forzado a tomar la decisión de participar en este estudio y bueno aquí se culmina también el principio de justicia posteriormente el requisito de información como ya dije se debe informar de manera clara oportuna detallada en que consiste el estudio de investigación y también el participante es libre de rechazar o dejar de formar parte del estudio de investigación en el momento en que él lo decida sin que esto tenga repercusiones en no tomar otros tratamientos médicos ¿sí? y bueno el cuarto requisito es la comprensión específicamente del consentimiento informado tanto el sujeto participante como el investigador debe cerciorarse y garantizar que el participante ha entendido perfectamente de qué trata el proyecto y ha dado así su consentimiento informado ¿sí? sin necesidad de ocultar o suavizar información relevante para estos estudios ¿sí? bueno las buenas prácticas clínicas aquí lo pueden encontrar por sus siglas en inglés Good Clinical Practices que son prácticas que son guías ¿sí? para llevar a cabo de manera ética y práctica todo estudio de investigación esto tiene que ver también con las auditorías que se realizan para ensayos clínicos más adelante lo vamos a ver los ensayos clínicos pero que son una un referente ¿sí? tanto para el investigador como para los digamos médicos o participantes del estudio no como sujetos de investigación sino como participantes como staff del estudio ¿sí? bueno los ensayos clínicos aquí son ensayos clínicos pueden ser estudios clínicos diversos nombres tienen y su objetivo es garantizar la eficacia y seguridad de ciertas drogas y procedimientos terapéuticos que deben ser sometidos a una serie de pruebas exigidas por las autoridades sanitarias pueden ser tanto nacionales como internacionales esto nos lleva a tener esas garantías de que nuestro estudio está hecho bajo las los lineamientos morales y éticos de siempre en protección de la vida y del ser humano ¿sí? entonces tenemos cuatro fases ¿sí? en los ensayos clínicos de investigación la primera es la fase preclínica o fase cero que le llaman o fase biológica porque esta tiene que ver con es la primera el primer eslabón en donde se se toma los la investigación después de haber hecho todo un protocolo todo lo que ya hemos visto a través de las charlas que hemos tenido y llegamos al punto de probar probar nuestro medicamento la vacuna el tratamiento lo que lo que deseamos probar y aquí se hace mayoritariamente en células o también en estudios de animales aunque cada vez hay controversia respecto a la las limitantes que hay ahí dado que los animales no siempre se comportan como los seres humanos ¿no? tanto en el aspecto biológico como también bueno es mucho más ético digamos hacerlo en células que en animales también también sufren ¿no? también son seres vivos en donde hay que cuidar ese aspecto y bueno posterior a esta fase entonces se da de alta en se solicita la autorización para llevar a cabo este estudio de manera más este ya en seres humanos y bueno las autoridades sanitarias COFEPRIS en México FDA en Estados Unidos dan la autorización para seguir el estudio ¿no? para dar seguimiento a este estudio bueno la fase 1 es la fase de descubrimiento en donde es la primera fase que aplica el consentimiento informado en esta fase empieza el consentimiento informado explicando todo lo que ya se dijo anteriormente y bueno se da en sujetos sanos siempre en sujetos sanos fase 1 y son vigilados de manera cercana pueden ser la mayor parte de ellos es de pocos sujetos alrededor de 80 ¿no? de 80 sujetos y su duración es de meses hasta un año pacientes no enfermos fase 1 en la fase 2 tenemos las primeras aproximaciones de la eficacia de estos medicamentos una vez pasando la fase 1 y se vio que el medicamento vale la pena el tratamiento la vacuna lo que sea entonces vamos a fase 2 donde se va a estudiar la eficacia ¿sí? y en esta fase se utiliza se observa la tolerabilidad las dosis útiles las dosis óptimas etcétera y estas surgen en sujetos de 50 a 500 sujetos aproximadamente voluntarios pueden ser o no enfermos y llegamos a la fase 3 que es la más importante en donde son estudios multicéntricos en varios países ¿sí? son estudios muy grandes son el gol de estándar de los ensayos clínicos y son controlados es decir se tiene un placebo o un medicamento ya validado para esa enfermedad y se tiene el que queremos probar ¿sí? este es el gol de estándar la mayoría de ellos son ciegos o doble ciegos es decir los sujetos de investigación están ignorantes de qué medicamento van a recibir o qué placebo van a recibir así mismo los investigadores también y bueno después sale a la venta y hay una fármaco vigilancia donde bueno se sigue investigando se sigue observando esta fase dura muchos años puede durar décadas porque bueno muchas veces los fármacos no actúan de primera mano sino a través del tiempo bueno nos damos cuenta que ahora ya la ranitidina causa cáncer ¿no? salió recientemente bueno pues esto vigila la fase 4 es justamente de fármaco vigilante y bueno para concluir quisiera contar un poco sobre la confiabilidad de la información es la garantía de que la información personal será protegida y vigilada para que no sea divulgada sin conocimiento ni consentimiento de la persona hace rato se mencionó sobre el uso de las redes sociales para hacer investigación y el consentimiento informado si puede aplicarse de esa manera pero aquí la protección de los datos la confiabilidad de la información es vital el individuo no puede en una base de datos poner su nombre dirección teléfono y todo eso se mantiene de manera confidencial mediante códigos muchas veces en lugar de llamarte Guadalupe Pérez te llamas XXBW un código que permita identificar al sujeto para no exponerlo todos sus datos su vida personal porque bueno cuando uno hace una historia clínica compartes ahí cualquier cantidad de información y bueno muchas gracias Bueno muchas gracias maestra Gaby a continuación la doctora María Luisa Zorrilla Vascal nos va a hacer favor de presentar su tema ella es doctora en educación por la universidad de East Anglia en el Reino Unido es profesora investigadora de tiempo completo adscrita al Instituto de Ciencias de la Educación aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde 2009 es titular del programa de formación multimodal EWAEM dependencia encargada de la integración de los entornos virtuales en los procesos de formación de la UAM dependiente del centro de investigación interdisciplinar para el desarrollo universitario y sus líneas actuales de investigación son tecnologías de formación y modos de aprendizaje y políticas organización y trabajo académico con énfasis en la primera te doy la palabra Marielsa bueno me voy a quedar acá para ver si Vicky se entera un poco de lo que platicamos bueno pues como saben este segmento en el que estamos participando pues se llama fundamentos de las decisiones metodológicas y entonces pues hemos visto diferentes aspectos de esta fundamentación de las decisiones metodológicas y a mí me corresponde hablar un poco de lo que es el estado de la cuestión ahorita hace rato a Adelina le preguntaban las diferencias entre el estado del conocimiento y de la cuestión y del arte y bueno me toca hablar un poco de esto y precisamente cómo se ha popularizado el uso de internet la búsqueda en internet como un recurso fundamental en esta etapa de la investigación entonces entonces bueno lo primero es cómo llamarle no si le vamos a llamar estado la cuestión o del conocimiento del arte si hay una diferencia entre estas formas de nombrar yo no pretendo tener la verdad absoluta a este respecto pero bueno pues tengo una postura que voy a compartir con ustedes respecto a cómo disierno entre estos diferentes nombres lo primero es que el estado de la cuestión o el estado del arte o el estado del conocimiento ahorita vamos a ver las diferencias es un producto es el producto de un proceso y ese proceso es la revisión de la literatura si ustedes hacen investigación en un país anglosajón esto del estado del arte no existe o la cuestión no existe con ese nombre se llama revisión de la literatura esa fase del proceso se llama literature review ese es el proceso el proceso de revisar la literatura nos va a llevar a un producto y ese producto es como una fotografía como un diagnóstico como una panorámica de lo que se ha investigado de nuestro tema hasta el momento ahora este estado de la cuestión o estado del conocimiento es yo diría lo que responde hasta donde hemos llegado si el conocimiento se va construyendo progresivamente el nuevo conocimiento se construye sobre el conocimiento anterior puede construirse sobre él y ampliarlo o puede refutarlo pero siempre el conocimiento es un proceso progresivo entonces nosotros como investigadores antes de empezar a investigar y de tomar decisiones metodológicas pues tenemos que saber hasta donde se ha llegado en la investigación de nuestro tema entonces cuando estamos en las ciencias sociales en las humanidades y en general cuando trabajamos con seres humanos de diferentes maneras hace rato Madel hablaba de conocimientos universales o de cuestiones universales entonces decimos bueno hasta donde realmente podemos hablar de que algunas cosas son universales entonces ahí es cuando nos encontramos en el estado del conocimiento en áreas científicas en donde se va descubriendo conocimiento nuevo y ese conocimiento se estabiliza como universal como plantaba Madel de pronto se conocen cuestiones de nuestro funcionamiento fisiológico cuestiones que ya se dan por sentadas por ciertas se dice que eso ya se conoce que eso ya es conocimiento entonces en las ciencias que trabajan con este tipo de conocimientos universales es más lógico hablar del estado del conocimiento hasta donde conocemos pero cuando estamos en ciencias en donde no podemos universalizar estos hallazgos o estas progresiones que vamos haciendo somos más modestos si hablamos del estado de la cuestión porque hasta donde va la discusión del tema hasta donde hemos llegado en este pedacito que es México que es Morelos que es muy particular que no podemos generalizar o universalizar entonces algunas corrientes dicen que es más conveniente hablar del estado de la cuestión cuando estamos en áreas en donde el conocimiento no es universalizable o generalizable entonces esa es una distinción que manejan en algunas en alguna literatura para diferenciar cuando usar el estado del conocimiento y cuando usar estado de la cuestión entonces y qué pasa con el estado del arte bueno el estado del arte hay algunos teóricos algunas personas que son muy críticas respecto al uso de esta palabra porque en realidad es un anglicismo y cuando se traduce realmente lo único que hacemos es deformarlo porque en inglés state of the art es un adjetivo en cambio cuando lo pasamos al español estado del arte pues ya es un sustantivo y es un producto y entonces no es un adjetivo como en inglés entonces en inglés que es donde surge esta idea state of the art es un adjetivo que significa es lo último de lo último es en el arte en el desarrollo de esto que puede ser normalmente es tecnología puede ser un reloj puede ser una computadora puede ser un auto en el desarrollo de esto lo último de lo último es esto entonces si yo tengo un reloj yo digo este reloj es state of the art watch o sea este reloj es lo último de lo último que hay en desarrollo de relojes entonces si ustedes ven state of the art es un adjetivo que dice que ese objeto o eso que se está presentando está en el límite del último desarrollo entonces cuando lo traemos al español les digo le quitamos ese carácter de adjetivo que tienen y lo convertimos en un producto y entonces decimos que es el estado del arte y lo manejamos en forma indistinta con el estado del conocimiento de la cuestión entonces pues no es muy recomendable usar el estado del arte y si lo usan realmente se están refiriendo a lo último de lo último que hay no a la historia de la construcción de un conocimiento o de una cuestión entonces como ven son productos eso que estamos buscando es el producto ese diagnóstico y hay un proceso que es la revisión de la literatura ahora para qué nos sirve hacer esto que sería el estado de la cuestión o del conocimiento bueno nos sirve para tomar decisiones fundadas e informadas para plantear y diseñar nuestra investigación y ahorita vamos a ver un poco más de esto ¿cómo lo construimos o en dónde buscamos? eso es lo primero bueno hay estados del conocimiento de la cuestión que construyen terceros y que podemos recurrir a ellos si hay entidades como aquí en México por ejemplo el Comie que hace indagación y construye estados del conocimiento y así como lo hace el Comie hay en otras áreas del conocimiento en donde hay personas que se dedican a investigar qué se ha hecho qué investigación se ha realizado respecto a determinado tema y con base en ello construyen un estado del conocimiento a determinado momento a determinada fecha o un estado de la cuestión según en el área en el que estemos entonces podemos recurrir a ese tipo de estados del conocimiento hechos por terceros pero eso no va a usar a que nosotros construyamos nuestro propio estado de la cuestión o sea no podemos confiarnos en que yo me he encontrado con muchos estudiantes en el instituto de ciencias de la educación que consultan al estado del Comie y ya con eso se quedan en primer el Comie nada más checa que se ha hecho en México que eso ya lo hace bastante limitado y segundo hace poco por ejemplo en el coloquio de la maestría en investigación educativa Adelina comentaba de un error que hubo recientemente que de pronto en el último estado del conocimiento se suprimió mucha información que ya había mandado respecto a investigación histórica en Morelos entonces no podemos quedarnos con un estado del conocimiento hecho por un tercero o que está limitado a una zona geográfica o a un determinado espacio temporal nosotros tenemos que construir nuestro propio estado del conocimiento y cómo lo hacemos buscando información antes se hacía buscando información en bibliotecas ahora afortunadamente tenemos internet y principalmente vamos a buscar información en tres fuentes en esta charla me voy a enfocar en la primera de ellas que son los artículos porque no hay mucho tiempo pero normalmente cuando construimos una sala cuestión vemos lo que es lo que se llama literatura empírica o literatura de investigación que principalmente son artículos en revistas científicas y tesis también vemos lo que se llama literatura teórica que principalmente son libros y hay un tercer segmento que no todo el mundo está de acuerdo pero yo sí recomiendo que revisemos noticias que revisemos la prensa eso no es literatura pero sí nos ayuda a contextualizar nuestro estado de la cuestión entonces podemos podemos pasar a la siguiente entonces ¿cómo busco? aquí me voy a concentrar en los artículos ¿por qué me voy a concentrar en los artículos? porque aquí estamos hablando de metodología y estamos hablando de que la revisión de estas fuentes me va a ayudar a tomar decisiones metodológicas entonces en donde más voy a encontrar información que me ayude a tomar decisiones metodológicas en esto que se llama la literatura empírica es decir en artículos de investigación y tesis yo voy a hablar principalmente de los artículos de investigación porque es de lo que más vamos a vamos a encontrar cuando construyamos nuestro estado la cuestión entonces ¿cómo es que voy a buscar? bueno pues obviamente están las buscas tradicionales en bibliotecas pero sabemos que ahora ya todo está en internet o sea aun cuando acudimos a bibliotecas pues ya mucho de lo que encontramos es digital y está en línea entonces me voy a centrar en las estrategias que podemos utilizar para poder realmente hacer un peinado panorámico de todo aquello que va a ser relevante para que no nos quedemos con esos estados de la cuestión en donde me refieren siete trabajos de México y me dicen que eso es lo que hay del tema cuando en realidad pues el conocimiento es muy vasto y si sabemos buscar casi siempre vamos a encontrar más de lo que podamos manejar y casi siempre vamos a poder de alguna manera escarmenar todo eso que encontremos y separar aquello que realmente es valioso para nuestro trabajo de investigación entonces lo primero que tengo que tener muy claro es cuáles son mis palabras esenciales y esas palabras normalmente las voy a extraer de mi objetivo de mis preguntas de mi hipótesis según nuestro punto de partida de la investigación ahí están mis palabras esenciales pero no basta con extraer esas palabras y ya dedicarnos a hacer búsquedas con ellas porque a veces esas palabras no son las que mejor funcionan entonces tenemos que primero hacer experimentos con esas palabras una vez que yo extraje las palabras esenciales de mi problema o de mi pregunta o de mi hipótesis tengo que hacer experimentos con ellas en buscadores y conviene hacerlos en buscadores genéricos como un Google académico o Google Scholar cuando yo haga esos experimentos me voy a dar cuenta si realmente estoy obteniendo una cantidad aceptable de resultados y sobre todo relevancia es decir si me están resultando o si estoy obteniendo resultados relevantes para mi investigación si los resultados que obtengo en mis búsquedas no son los adecuados no es la cantidad o la relevancia normalmente es porque mis palabras están mal y entonces tengo que revisar esas palabras y entonces tengo que ver que tal vez dos palabras que estoy separando las tengo que juntar con unas comillas porque en realidad es una frase o tengo que utilizar un sinónimo a veces yo creo que todo mundo nombra eso que yo estoy nombrando de cierta manera cuando en realidad en otra literatura eso se nombra de otra forma entonces tengo que buscar formas alternativas de nombrar eso a ver si es por la forma en que yo lo estoy nombrando la razón por la que no estoy encontrando suficiente información o también hago experimentos con otros idiomas busco traducir mis palabras a otros idiomas entonces tengo que hacer todos estos experimentos para encontrar la mezcla perfecta también cuando haga traducciones puedo utilizar tesauros o hay referencias de otras fuentes en donde yo puedo checar terminología técnica y traducciones digamos como más autorizadas parece un poco tonto que nos concentremos mucho en esta fase pero es crucial que tengamos unas buenas palabras clave porque ahora sí que de eso va a depender la calidad y la cantidad de resultados que obtengamos entonces sí vale la pena que les dediquen tiempo que hagan experimentos que las ajusten que las cambien que las traduzcan que las modifiquen que las agrupen hasta que realmente estén satisfechos con la cantidad y la relevancia de resultados que están obteniendo y bueno llego al meollo al asunto que como hace un momento les decía bueno ¿por qué es importante que yo encuentre estos artículos publicados por otros en temas en temas similares al mío en investigaciones que han hecho similares a la mía en otros momentos en otras latitudes por otros grupos de investigación bueno pues para saber cómo investigaron el tema otras personas qué resultados obtuvieron qué les funcionó qué no les funcionó también ver si algo de lo que ellos usaron lo puedo reciclar yo hay personas que reutilizan un instrumento que ya está probado en otro lugar y hacen ajustes para probarlo en un contexto diferente por eso es muy importante mis decisiones metodológicas no pueden ser nada más lo que a mí se me ocurre o lo que me dice mi asesor yo también tengo que ver cómo se está investigando este tema en otros lados ya sea para investigarlo como otras personas o por el contrario para decir bueno si todos han utilizado una aproximación cuantitativa probablemente yo voy a ser el primero que me aproxime este tema desde lo cualitativo no es para que yo necesariamente haga lo que otra gente ha hecho pero sí para saber qué ha hecho otra gente y cómo me posiciono yo respecto a eso para buscar revistas académicas ya una vez que tengo mis palabras claves súper definidas la sugerencia que yo les hago es que vayan de lo general a lo particular entonces empiecen por buscadores genéricos empiecen por bases de datos indexadas generales entonces empiecen por buscadores como google scholar microsoft academic váyanse también a bases de datos indexadas generales como web of science scopus ebsco y después vayan pasando a bases un poco ya más especializadas que pueden ser por tema como podría ser eric scicentral la science dependiendo en qué área estén investigando pueden ir a bases de datos abiertas como bibla dial net redalik cielo y ya después van a llegar a cuestiones ya más particulares es cuando ya llegan a lo que son las agencias de publicación especializadas lo que ya son las editoriales como Cambridge Journals Oxford Journals Sage Springer Taylor & Francis etc ya llegan pero ustedes al hacer las búsquedas generales van a empezar a detectar cuáles son las publicaciones especializadas las revistas que están publicando en temas similares a los de ustedes entonces ya se van a esas revistas y hacen búsquedas ya más específicas también pueden buscar en asociaciones científicas sobre todo las internacionales casi todas tienen sus propias revistas también pueden buscar en repositorios nacionales en buscadores por país como el repositorio mexicano que acaba de abrir recientemente Conacyt que voy a terminar y perdón algunos tips ah bueno ya les dije de lo general a lo particular cuando encuentran revistas que sean super que super apropiadas para su tema suscríbanse a las alertas de esas revistas para que les sigan avisando lo nuevo que se publica o generen ustedes sus propias alertas con agregadores RSS si no saben qué es eso investiguenlo porque les va a servir mucho también cuiden no buscar en publicaciones de dudosa reputación hay listas aquí les doy dos de lo que le llaman predatory publishers hay muchos publicadores muchos editores que no son reconocidos en el medio científico que solo publican por negocio y que si ustedes consultan eso y citan eso pues va a ser cuestionable en su trabajo de tesis entonces también familiaríjense con esas listas la Bills List es la más famosa la hizo un bibliotecario en la Universidad de Colorado y bueno pues guarden lo que encuentran organícenlo fíchenlo y analícenlo bien para tomar decisiones como les decía fundadas e informadas esta presentación es muy breve pero si les interesan estos temas de buscar en internet para construir su sala cuestión les recomiendo un comercial tomen el MOOC de búsqueda en internet para universitarios que tenemos en México X y ahí tenemos mucha más información muchos más tips muchos más recursos ahorita el MOOC está abierto cierra a finales de noviembre si quieren alcanzan todavía tomarlo y bueno ahí vemos con mucho más detalle todos estos temas gracias gracias María Luisa bueno vamos vamos un poco atrasados pero podemos dar pie a dos preguntas a Vicky si gustas darnos algún cierre un par de minutitos bueno en lo que la doctora ok la primera pregunta es para la doctora María Luisa Zorrilla y hay una pregunta para la doctora Vicky a ver hay una pregunta para ti Vicky dice ¿es adecuado documentar los procesos de reflexividad en los documentos de tesis o artículos? o sea ¿pueden estas reflexiones formar parte de los apartados metodológicos? pregunta alguien ¿sí? sí 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 es necesario y él hace recorrer que se puedan incluir esas reflexiones obviamente no se van a poner tal cual la ciudad de la ciudad como la que se dice en el proyecto de campo pero sí es importante que se continúen con la parte de la 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 reflexiones en cuanto a la forma de darle sentido a los datos entonces en ese caso también en el capítulo 4 y en el capítulo 5 entonces bueno como diría de manera concretamente el capítulo de la que se van a ayudar a y hay un de muchos que se tienen que una tesis en donde usted pueden ver en el capítulo cómo se transgrabar esa reflexión psicológica de un interés ante donde tenemos menos y están ahí los identificados en el capítulo entonces obviamente se le tienen que ver un más de como la referencia a la forma de escritura no va a recibir todo de manera anilógica con el con el interés o profesional pero si se tiene necesidad de qué manera es que se informe en el proceso y en el estudio muchas gracias hay otra pregunta para la doctora María Luisa Zorrilla que dice cuál es su postura con relación a la plataforma Sci-Hub y todo el contexto que la rodea eso siempre me lo preguntan en el ahora está siempre me lo preguntan en el MOOC de búsqueda en internet para universitarios si estamos hablando de que como investigadores promovemos la ética y la honestidad pues entonces en estricto sentido sería deshonesto que nosotros utilizáramos una plataforma para quien no sabe esta plataforma bueno ya la han cerrado varias veces la última vez que estaba cerrada pero bueno es una plataforma que abrieron para publicar artículos que la gente que si tiene acceso a publicaciones de acceso restringido las baja y las sube a esa plataforma es una plataforma colaborativa y entonces tú puedes encontrar muchos artículos que tienen acceso restringido y los buscan en los buscadores legítimos pero que ahí si están disponibles incluso puedes pedir un artículo que estás buscando y alguien lo puede conseguir y pues ahí no tienes que pagar nada y están libres de derechos pero es como una plataforma pirata porque realmente lo que están publicando ahí pues no tiene autorización para tenerlo ahí lo están robando y lo están republicando ahí entonces aquí pues yo en lo personal les voy a decir que yo creo que si uno está en un país pobre en una universidad pobre en donde uno no tiene acceso a eso pues a veces uno en esa ansia de conocer y de tener un estado la cuestión rico y completo puede recurrir a muchas cosas yo por ejemplo le escribo a mi amiga Vicky en California y le pido que por favor me mande un artículo al que yo no tengo acceso y ella muy amablemente me lo manda pero bueno no siempre tenemos amigos en la universidad ricas que nos puedan ayudar también yo les digo a mis estudiantes que se crucen la calle y vayan a la UNAM la UNAM tiene acceso a muchas más cosas que nosotros también podemos ir a la biblioteca de la UNAM que tenemos sucursales aquí en Morelos entonces nada más es cruzar la calle y podemos bajar artículos legítimamente entonces digo si tenemos recursos para conseguir legítimamente aquello que queremos entonces este tipo de plataformas pues sería como la última opción porque si es recurrir a un medio deshonesto y si estamos promoviendo la honestidad intelectual pues no es lo más adecuado ahora hay buenas noticias porque mucha gente se ha quejado que como es posible que mucha de la investigación en el mundo se realiza con fondos públicos pagada con impuestos de los ciudadanos para que después la pongan bajo llave las grandes agencias de publicación y tengamos que pagar por ello otra vez ¿no? entonces este tema del acceso restringido a las publicaciones científicas ha sido algo que se viene discutiendo desde hace 20 años en forma muy intensa y entonces surgió todo el movimiento de acceso abierto porque precisamente lo que es financiado con recursos públicos debe estar abierto y disponible para toda la gente entonces pues ahorita tenemos como dos corrientes que están chocando ¿no? la corriente de las editoriales prestigiadas que hace negocio con esto y que también dice que su sistema de negocio lo necesitan sostener de alguna forma y está todo este movimiento de acceso abierto ¿no? entonces bueno pues yo mi recomendación es que siempre tratemos de conseguir las cosas por medios legítimos y solo en casos desesperados recurramos a estos medios no ortodoxos gracias gracias bueno no me queda más que agradecer ya no da tiempo de más comentarios pero les agradezco a mis amigas y colaboradoras sus ponencias y bueno hay un les voy a entregar una constancia por supuesto también a Osmara con mucho cariño a la maestra Gabriela Rueda a la doctora Virginia se la vamos a mandar de alguna manera y a la doctora María Luisa muchas gracias allá afuera